Allí está, miren Mickey Mouse, va a comer pancito, miren, ahí está, qué hermoso, se lo lleva, miren. Hola, hola, qué tal mis queridos amigos, amigas aventureros, bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez nos encontramos acá en el desierto de Silungle, pues en el departamento de Potosí. Pues yo he venido a conocer de cerca, en persona, pues he venido a conocer a las señoras Vizcachas y a Mickey Mouse. Hemos venido a invitar comidita, porque desde lejos nosotros hemos venido, miren como ustedes pueden observar, estamos en el desierto. Acá no hay nada, nada, absolutamente nada, miren, ahí está, como ustedes ven. Entonces lo que aquí solamente habitan las Vizcachas, hay bastante Vizcachas y Mickey Mouse. Y eso es lo que nosotros hemos venido pues a conocer, yo en persona he venido a conocer de esta cerquita, amigos, y también compartir con todos ustedes. Y les quiero mostrar, acá hay mesas de piedra y los asientos también son de roca, miren, ahí está, pura de piedra. Y hay bastante por acá para descansar y también para observar a las Vizcachas que vienen aquí a pedirse comiditas cerquitas. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido a conocer. Yo quería conocer en persona y de cerquita e invitarla comidita en este lugar. Pues es que he venido desde lejos y pues ha sido un poquito más difícil de llegar, pero bueno, hemos llegado. Y estoy muy feliz de estar acá en este lugar, pues acá hay bastante ventarón, ahí va mucho, mucho, mucho ventarón. Entonces, bueno, pero lo más importante es que nosotros hemos llegado a este lugar. Miren esta mesa de roca, miren, son hermosas para descansar y para que un rato estemos pues con las Vizcachas. Miren, como ustedes pueden ver, allá arriba está una Vizcacha y también nosotros pues vamos a invitar pancito que yo he traído para ellos. Entonces, eso es lo que yo quería invitarles siempre de cerca, de cerquita y conocerla y saludarla. Bueno, pero entonces así es como vamos a estar con las Vizcachas en este lugar. Miren, allá está uno. Ellos no tienen miedo, ahí están más abajo dos. Miren, y nosotros vamos a invitar más pancitos para que ellos estén bien comidos también en este lugar. Entonces, a mí me encantan pues las Vizcachas. Yo conozco de Vizcachas y ustedes tal vez con otro nombre también lo conocen en otros lugares. No sé, comenten, amigas, comenten con qué nombre conocen. Hola, Vizcachas, hola, hola, vengan a comer. Yo les voy a invitar pancito. Vengan, no se vayan. Y yo estoy pues en este lugar viendo de cerquita, amigas, miren. Ay, qué hermosas, conejo andino. Así también lo conocemos. Miren qué tal se fueron. Son hermosos, hay bastante Vizcachas. Entonces, si ustedes desean venir a conocer, así de cerquita invítenle comidita, pancito o tal vez otra cosa. Pueden invitarla. Y yo he traído pues a pan para ellos, pan integral. Y miren, ahí están, son hermosas. Y también pues miren qué tal estas hermosas rocas. Son hermosas, miren. Ahí están ellos. Y en este lugar solamente habitan las Vizcachas. Y también pues mostrarles, miren, un lugar desierto. Wow, acá sí que no hay nada, amigas, no hay nada, no hay nada. Miren, es un lugar desierto de Silule, que hemos venido pues a conocer a este lugar. Quería llegar siempre, amigas. Bueno, he llegado, estoy muy feliz con las Vizcachas y un rato estar acá. Y pues me encanta a mí. Bueno, amigas, pues vamos a ir a invitar a las Vizcachas. Pan integral. Y vamos a esperar que puedan venir. Pan. Ahí está. Ahí arriba está. Pan. Ahí está, está bajando. Y le hemos dejado ahí el pan. Y seguramente se lo va a llevar. Vamos a ver. Vení. Ahí está, ahí está, miren. Conejo andino. Ahí está, ¿ve? Nosotros conocemos de Vizcachas. Tal vez ustedes con otro nombre lo conocen. Y yo solamente conozco de Vizcachas. Ahí sí, te lo dejé pan. Y entonces se lo va a llevar. Ahora vamos a ver cómo se lo lleva. Llévate, llévate pan. Qué lindo. Ahí está, miren. Paquita tiene miedo, pero igual. Y está cerca, cerca. Ahí está. Pues cuando ustedes vengan, siempre invítenle. Porque ellos no tienen nada que comer en este lugar. Y mira cómo se lo está comiendo. Hermosa, miren. Se lo come pancito. Ahí está, miren, ¿ve? Y siempre es bueno invitarla. Y mira cómo se lo agarra. Ahí está, amigos. Así es cómo se lo agarra con sus patitas. Miren, ¿ve? Ahí está, ahí está. Estamos viendo de cerca. Y eso es lo que yo les quería compartir con todos ustedes. Y mostrarles. Y conejo andino. Miren, en este lugar. Ellos habitan. En estas rocas. Miren, hay bastantes rocas por acá. Hay bastantes vizcachas también. Están allá, escondidos. Quizás más rato vengan ellos también. Mira cómo se lo alza y se lo come. Paquita nos vamos a acercar. A ver, de cerquita les voy a filmar. Miren, hay bastantes rocas por acá. Miren, hay bastantes rocas por acá. Ahí está, miren, Mickey Mouse. Va a comer pancito. Miren, ahí está. Qué hermoso. Se lo lleva, miren. Desde tan lejos he venido a invitarles. Y miren, ahí está. Miren cómo se lo lleva. Ahí está, el rincón se lo lleva. Hay bastantes, miren. Entonces, por eso es que tenemos que invitar siempre porque ellos no tienen nada que comer acá. Y entonces, por eso yo he venido desde lejos, desde la ciudad de La Paz. He venido, pues, a un lugar desierto que ellos solamente habitan en este lugar. Solamente Vizcacha, Mickey Mouse. Ahí está. Eso es lo que hemos visto, amigos. Y vamos a buscar un poquito más. A ver si vamos a invitar y a otras Vizcachas y a otros Mickey Mouse, mis amigos. Así que vamos. Bueno, amigos, pues, hemos conocido a las Vizcachas. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de seguirnos y compartan y también comenten qué les pareció este lugar. Y muchísimas gracias por regalarme el like conmigo. Hasta la próxima aventura. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Chao, chao. Chau. 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 Chau, chau. ¡Gracias!